Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a estudiar los proyectos de Real Decreto que ya han salido a trámite de audiencia pública en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional por los que se determinan los nuevos certificados profesionales de la nueva ley de FP, es decir, los grados C. Y no solo los grados C, sino también los grados B, es decir, los módulos sueltos que se pueden impartir y certificar, y los grados A, es decir, los trozos de módulos sueltos que se van a poder impartir y certificar. Hay que estar muy atento porque esto va a ser la nueva ley de FP, estos van a ser los nuevos certificados profesionales que en teoría en un futuro deberían sustituir a los certificados de profesionalidad delincual, cuanto menos convivirán con ellos, al menos por un tiempo, y la verdad es que es importante no solo porque es la nueva ley, porque estamos atentos porque hay algunas cosas un tanto curiosas, por lo menos. Como siempre os digo, recordad que yo soy simplemente un profesor más que graba estos vídeos por lo que me mola el arte y sin colgar nada por ello, entonces, pues bueno, ¿es posible que esté equivocado? Pues sí. ¿Es posible que digas cosas que estén mal? Pues sí. Entonces, tú, si quieres escuchar lo que estoy diciendo, pues escúchalo, creo que te puede ser útil, pero por supuesto tendrás que hacer tus propias investigaciones y, si me equivoco, no me hago responsable de los errores que esto te puede acontecer. Bueno, como os estaba diciendo, han salido a audiencia pública los proyectos de real decreto que establecen los nuevos grados C, los certificados profesionales de la nueva ley. Aquí vamos a estudiar cómo están hechos estos reales decretos, cómo están organizados y qué es lo que dicen. Por un lado, porque son terriblemente largos y no están organizados de una manera que sean sencillos para ser utilizados en los institutos, en absoluto, entonces voy a explicaros un poco cómo están organizados. Y además quiero leeros algunas cosas importantes para que sepáis a lo que hay que atenerse, porque hay cosas que la verdad es que son bastante curiosas. Explicaros que esto de que estén en audiencia pública quiere decir que ahora mismo se han puesto en la página BOE del Ministerio para que la gente los lea y si quiere hacer aportaciones las haga. Y en un futuro ya se aprobarán y se publicarán en el BOE. No se pueden aprobar ahora mismo porque, como ya sabéis, las cortes están disueltas y eso quiere decir que sólo pueden aprobarse reales decretos que se consideren de urgencia. Sí que me gustaría hacer hincapié, antes que nada, en cómo se han llevado a cabo la creación de estos certificados profesionales. Ya tenemos certificados de profesionalidad delincual que bebían directamente del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Esto tenía un problema a la hora de hacer la convalidación de experiencia profesional por estos certificados. La convalidación era muy sencilla, pero estos certificados de profesionalidad no se correspondían con los módulos de los títulos de formación profesional. Entonces, a la hora de poder convalidar experiencia profesional por títulos de formación profesional, la verdad es que era bastante complejo. Estos nuevos certificados profesionales se hacen en base a los módulos de los títulos de formación profesional. Es decir, se han cogido los títulos, se han dividido los módulos por bloques que supongan un perfil profesional concreto y a ese conjunto de módulos que definen un perfil profesional concreto se le ha denominado un certificado profesional en particular. De esa manera, una vez se haya hecho la convalidación de estos certificados profesionales por la experiencia profesional de trabajadores, directamente es muy sencillo saber qué es lo que le queda por hacer a este trabajador en un título para obtener la titulación completa. Esta es la filosofía que hay detrás de estos nuevos certificados profesionales. Una vez explicado esto, ya podemos ir a estudiar cómo están hechos estos reales decretos. Bien, lo primero, se han publicado varios proyectos de real decreto y cada uno de ellos comprende diferentes familias, no necesariamente relacionadas entre sí las familias que aparecen en los mismos reales decretos. ¿Por qué se han hecho varios proyectos de reales decretos? Pues porque si cogiendo solo algunas familias ya tenemos 500, 600 páginas de proyecto real decreto, si los hubiéramos metido todas juntas tendríamos un macro real decreto de 4 o 5 o 6.000 folios y eso sería aún más insufrible. Así es que bastante bien el hecho de que se haya dividido en diferentes reales decretos. Bien, bueno, en cada uno de estos proyectos de reales decretos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo primero que tenemos es el encabezado donde nos dice, pues, real decreto tal, por lo que se regulan aspectos específicos de los grados A y C de formación profesional para las familias de tal, tal y tal. Bueno, y lo primero, pues, la justificación de la ley. Luego tenemos en el artículo 1, se habla del objeto de la ley, donde se dice, bueno, que se establecen los grados A, B y C y se nombran todas las familias profesionales que hay en este real decreto y dentro de cada familia profesional se nombran todos y cada uno de los títulos de cada familia profesional. Grados básicos, grados medios, grados superiores y cursos de especialización, si los hay. Así es que esto nos puede servir como un perfecto resumen de cuál es la situación actual que tenemos de cuántos títulos hay a todos los niveles en cada familia profesional. A continuación, en el artículo 2 y siguientes, lo que tenemos es El establecimiento de los grados A, B y C de todos y cada uno de los títulos que hemos nombrado en el artículo 1. Yo me voy a ir concretamente al artículo 20, que es uno de los títulos que conozco bien, porque lo he impartido en muchas ocasiones, que dice Establecimiento de los grados A, B y C del título de técnico en mantenimiento electromecánico de la familia profesional instalación y mantenimiento. Bueno, como bien dice el título, mantenimiento electromecánico tiene, digamos, dos partes bastante diferenciadas. La parte mecánica y la parte eléctrico-electrónica. De esa manera, aquí se ha dividido, como podemos ver, se ha dividido este título en dos certificados profesionales. Uno, el certificado profesional de mantenimiento de sistemas mecánicos y el otro de mantenimiento de automatismos eléctrico-electrónicos. De esa manera, si un profesional ha trabajado en la parte mecánica, convalida el certificado profesional de la parte mecánica. Y si otro ha trabajado en la parte eléctrico-electrónica, convalida esta otra parte. Y como cada una de estas partes es los módulos, ahora lo veremos a continuación, los módulos correspondientes a cada una de estas partes, queda perfectamente claro qué es lo que le quedaría por cursar a este trabajador para obtener la titulación completa. Si nos metemos dentro de cada uno de estos certificados profesionales, veremos, por ejemplo, que dice Se establece el certificado profesional IMA C0054B. Bueno, ¿esto qué es? Vamos a verlo. IMA es... las primeras tres letras son el nombre de la familia profesional a la que pertenece este certificado profesional, en este caso, instalación y mantenimiento. C hace referencia a que estamos hablando del grado C, de un certificado de profesionalidad. Este 5 quiere decir que es el certificado profesional número 5 de instalación y mantenimiento, certificado... o sea, es el certificado profesional número 5 de la familia profesional instalación y mantenimiento. Y este 4B significa que es de grado medio. Si fuese de un grado básico sería 3B y si fuese de un grado superior sería 5B. Continúa diciendo, bueno, que los certificados de competencia asociados a este certificado profesional se recogen en el anexo 2, estos son los grados B, y que las acreditaciones parciales de competencia que configuran los certificados de competencia se recogen en el anexo 3. Estos son los grados A. Y los grados T están en el anexo 1. Así es que tendremos que ir a estos anexos para ver exactamente cómo se configuran estos grados C, estos grados B y estos grados A. Concretamente los anexos 1, anexo 2 y anexo 3. Ahora, en el anexo 1, ¿cómo está organizado? Pues el anexo 1 está organizado por puntos. En el punto 1 tenemos la primera familia profesional. En el punto 2, la segunda. Como nosotros, instalación y mantenimiento, es la familia profesional que está en el punto 3, pues nos tendremos que ir hasta el punto 3. Y dentro del punto 3, pues ahí tenemos, por letras, A, B, C, D, E... Tenemos todos los posibles certificados profesionales asociados a todos y cada uno de los títulos de las familias de instalación y mantenimiento. En el artículo 20 hemos visto que los nuestros son el G y el H. Así es que son los que vamos a ir a buscar directamente. Nos vamos al G y dice Certificado profesional mantenimiento de sistemas mecánicos. Y lo primero que encontramos es la identificación. Bueno, nos dice que se llama mantenimiento de sistemas mecánicos. Aquí nos dice que es el título de técnico en mantenimiento electromecánico. Aquí tenemos el código, que ya lo hemos visto antes. Este 4B nos dice el nivel, es decir, nivel 2, o sea, grado medio. Aquí tenemos la duración de este certificado profesional. Y ojo que esto veremos que aquí hay una cosa un tanto particular y compleja que puede traer cola. Lo veremos a continuación. Tenemos también la familia profesional de instalación y mantenimiento. El referente en la clasificación internacional normalizada de la educación, que es el 3-5-4. Este 3-5-4 es para los grados medios. Y por último tenemos la referencia del marco español de cualificaciones para el aprendizaje permanente, el MECU, que es el 4B, que ya habíamos visto anteriormente en el código de este certificado profesional. A continuación tenemos la competencia general. Esta competencia general es la competencia general del título, pero aplicada solo para el perfil profesional de este certificado profesional. A continuación tenemos las competencias profesionales y para la empleabilidad, que podemos decir exactamente lo mismo que hemos dicho para la competencia general, BB del título general, pero aplicado para este perfil profesional concreto. Luego tenemos la relación de estándares de competencia profesionales, del catálogo de estándares, más de lo mismo, BB del título, las... A continuación tenemos el entorno profesional, más de lo mismo. Y luego tenemos el profesorado, formadores y expertos. Esto trae cola. Vamos a verlo un poquito más adelante junto con otro detalle. Tenemos los espacios y equipamientos. Otra vez BB del título general, tatatatata. Luego tenemos en el punto 8 los módulos profesionales del certificado profesional, donde vemos los módulos que habría que impartir para poder... o que convalidarían por este certificado profesional. Y aquí nuevamente lo estudiaremos luego con el profesorado, porque aquí también hay cola. Y por último tenemos la correspondencia de estándares de competencia, bla, 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 lo mismo. Bien, pues vamos a ver los módulos que forman parte de este certificado profesional y luego vamos a ver el profesorado. Bien, volviendo al tema de los módulos, vemos que concretamente para este certificado profesional, que es la parte mecánica de mantenimiento electromecánico, pues consta de los siguientes módulos. Técnicas de fabricación, que son 210 horas. Técnicas de unión y montaje, que son 125 horas. Montaje y mantenimiento mecánico, que son 175 horas. Y lo cual supone un total de 510 horas. Fijaos que aquí no estamos hablando de contenidos mínimos, hablamos de horas totales. ¿Habéis visto las horas de prácticas en algún sitio? Entonces no hace falta hacer prácticas para obtener estos certificados profesionales. Bueno, y si volvemos al profesorado, formadores y expertos, nos dice lo siguiente. ¿Para impartir ofertas de formación profesional en el centro del sistema profesional? Bueno, hay que tener los siguientes requisitos. Disponer del título de grado universitario, licenciado o licenciada, ingeniero o ingeniera, arquitecto o arquiteta. Bien, 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 bien. Y luego sigue. O en su caso, la titulación de formación profesional que a efectos de docencia se determine, de acuerdo con la normativa que regule cada grado, así como disponer del certificado profesional de habilitación para la docencia, en los grados A y C. Bueno, hasta aquí todo normal. O sea, tienes que estar preparado con lo mismo que teníamos antes. ¿Vale? Pero, se considerarán autorizados a efectos de docencia en los módulos profesionales de los grados B y C, o bloques formativos de grados A, además de los que estén en posesión del grado universitario o titulación equivalente, los que cuenten con una titulación de técnico o técnica superior o, en su caso, un certificado profesional de nivel 2 o nivel 3. O sea, que este certificado profesional de nivel 2 lo puede impartir una persona cuyos estudios sean un certificado profesional de nivel 2 o de nivel 3, que no tenga ni siquiera un título de grado medio, sino simplemente un certificado profesional de nivel 2. Y si nos vamos a los certificados profesionales de nivel 3, también se pueden impartir con un certificado profesional de nivel 3 o de nivel 2. Seguimos. Pertenecer a las especialidades docentes habilitadas para impartir formación profesional en el sistema educativo, o sea, que sea profesor de estas cosas. Y tener una experiencia profesional de al menos 4 años ajustada a los estándares de competencia. O sea, que si eres un profesional que no tiene ningún título, pero tienes experiencia, pues entonces podrías entrar como experto por tus años de experiencia. Bien, a mí esto último me parece muy bien. La verdad, un tío con experiencia, a ver, siempre y cuando esto no sea una entrada de amiguetes, me parecería muy bien si efectivamente es por experiencia, porque en la FP hacen falta profesores expertos. Ahora bien, a mí que un tío, por tener un grado 2, pueda dar certificados profesionales de grado 2 o grado 3, a mí me resulta curioso. No digo que lo vaya a hacer mal, digo que me parece una puerta al peligro. Pero es que como además hemos visto que no hay prácticas asociadas, ostras, esto puede ser peligroso, porque una academia podría coger y empezar a impartir con personal con muy poca formación, con un certificado profesional de grado 2, venga a impartir certificados profesionales de grado 2 y 3, sin tener que preocuparse de hacer prácticas, y oye, que luego pues que vayan al instituto, que hagan itinerario personal para la empleabilidad 1 y 2, que hagan sostenibilidad, digitalización, y que se encarguen ya los institutos de comerse un poco el marrón, de hacer las horas de prácticas y de dual... ¡Ostras! Esto puede ser peligroso, ¿verdad? Bien, vámonos al anexo 2. Bueno, pues en los anexos 2, pues lo que tenemos son los módulos, los grados B, que se pueden impartir y certificar, ¿de acuerdo? Y aquí, pues por ejemplo, tendríamos, pues como podéis ver, porque es todo igual, pues tenemos los módulos, su nomenclatura, que como veis es muy similar a la nomenclatura del grado C, pero en este caso con una B, porque es un grado B, y la duración en horas. Muy importante aquí especificar que no se pueden hacer grados B, es decir, no se pueden impartir como módulos sueltos aquellos módulos que no estén asociados a unidades de competencia, ¿vale? Los módulos que no estén asociados a unidades de competencia son módulos como, por ejemplo, FOL, EIE, y hasta ahora eran FOL y EIE, ¿vale? Y también otros muchos módulos que se ponían en los títulos que no bebían directamente del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, pero que se consideraban necesarios para completar la formación de cada uno de los títulos. Y de hecho había bastantes, por ejemplo, elementos de máquinas en el superior de Mecatrónica. Y luego, si nos vamos a la minso 3, pues tenemos lo mismo, pero con lo que son los grados A, es decir, con los trocitos de módulos que están establecidos en forma de resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje se corresponden con los resultados de aprendizaje que aparecen en la definición de cada uno de los títulos. Por eso salen unos reales decretos tan largos, porque para cada módulo hay que sacar todos los resultados de aprendizaje, y bueno, pues todo, toda una explosión bastante grande. Y hasta aquí esto es lo que dicen estos proyectos de reales decretos. Como veis, pues en general, en principio todo muy bien, aunque a mí la verdad es que me mosquea un poco esto de que con un nivel 2, o sea, una persona que haya cursado sin ni siquiera tener una titulación completa de grado medio, con un certificado profesional de nivel 2, pues que ya pueda impartir certificados profesionales de nivel 2 y 3. Entonces, a mí esto me parece quizá demasiado. Y el hecho de que no tengan que hacer prácticas, pues hombre, esto puede ponernos a los institutos en algunas ocasiones, en una circunstancia un poco marginal. Pero bueno, tampoco creo que esto esté a la orden del día, entonces tampoco creo que vaya a ser mayor problema. Disculpad que no estoy subiendo vídeos, pero la verdad es que tengo una vida. Y como esto, pues lo hago por amor al arte, pues es lo que hay. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!